Hola amigos de OVM, acá estamos y yo quiero decir una cosa, ¿ustedes se han dado cuenta que ya pasó mitad de año? ¿En qué momento mitad de año? Se fue volando, volando como un globo aerostático, ¿entendés? Y no lo podés creer, dijiste Lo que me falta Quizás tu año comenzó con todo, con flores, con cosas lindas, quizás te enamoraste, quizás pasaron cosas espectaculares hasta acá O quizás la vida te dio de atrumpadas, este año, vaso, hilo, 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 falla, no vaso Así que tenemos opciones, podemos decidir ver este año como lo que queda, como un vaso medio vacío Pero escuchame una cosa, ¿cómo querés que tome este vaso? Sí, solamente tiene la mitad de agua, no puedo tomar antes O podemos decidir ver esta mitad de año como un vaso medio lleno Mira todo lo que me queda, un montonazo Gracias ¿Por qué mejor no vemos lo que queda del año como si fuera el comienzo? ¡Feliz año nuevo! ¡Pero estamos en junio! Así que ¿por qué no mejor? Inflamos el pecho Sacamos fuerzas Y lo que queda del resto del año lo damos ¡Todo! Bienvenidos a Compartiendo la Visión desde los estudios de OVM Radio La Primera En ausencia de la pastora Elaine Enríquez, aquí tu servidora Leslia Valladares Y es un gusto y un placer estar aquí en esta mañana en los estudios porque tenemos un invitado especial Un joven muy talentoso, un joven lleno de mucha vida y muchos planes que el Señor ha puesto en su corazón Con nosotros el invitado el invitado el salmista Brian Engel Bienvenido Brian Bueno, muchas gracias Muchas gracias por invitarme Bueno, primeramente les quería dar gracias a la radio por esta invitación Un placer participar para mí Así que bueno, arrancamos con frío acá en Buenos Aires No sé cómo estará allá Sí, aquí está un poquito caluroso en los Estados Unidos Eso es así A mí igual me gusta el frío, pero bueno, hoy está especial para calefacción Pero bueno, muchas gracias por la invitación La verdad, un placer realmente Estoy muy agradecido por estar acá No, muchísimas gracias Los agradecidos somos nosotros Estamos más que bendecidos de tener a talentos jóvenes como tú aquí en los estudios Esta es tu casa, esta es tu familia Brian, cuéntanos un poquito acerca del tema tan real ¿Qué nos puedes decir? Bueno, tan real es una canción que surgió Hace unos años En la computadora de escritorio de mi casa Fue algo que realmente lo hice Por diversión Y terminó saliendo una canción real Bueno, lo hablé con mi productor Le mostré la idea Mi productor es Claudio Herrera Y le mostré la idea de la canción Y dijo Con esto tenemos que hacer Tenemos que hacer algo Y bueno, surgió la canción Y ya, la terminamos lanzando De hecho, en estos días Tenemos planeado hacer el videoclip Así que bueno, estamos con eso Qué hermoso, qué hermoso De verdad que estar en los planes Y haciendo lo que a uno le gusta Y lo que el Señor pone en el corazón Siempre es un privilegio y un honor Cuéntanos un poquito acerca de lo que significa Dios en tu vida Dios en mi vida No significa una cosa Aprendí a verlo Desde muchos lugares a Dios A veces nos quedamos con el Dios espiritual Que está en nuestro corazón Y yo aprendí a ver a Dios No solo en mi corazón Sino en todo mi cuerpo En el universo En el cielo En mi familia En mi mente Entonces, Dios para mí no significa una cosa Sino significa todo Me parece una persona increíble Con la cual puedo tener una relación divina Pero también puedo tener una relación informal Como mejores amigos Y eso es lo que más me encanta Guau, qué hermoso De verdad que escucharte hablar Me inspira y me llena mi corazón De mucho gozo y mucha alegría Porque eso es así Estar con el Señor Y tener no una religión Sino una relación con Él Nos lleva a grandes cosas Como lo que es escribir canciones Y empiezan a fluir Esos dones y esos talentos Que el Señor ha impartido Pero tienes toda la razón No es una religión Es una relación Verlo al Señor Como tu padre Como tu amigo Qué lindo Qué nos puedes decir A los jóvenes Tú que eres joven Llamado por el Señor ¿Tienes algún mensaje Para la juventud de hoy? Sí Mi mensaje para la juventud es Primeramente Justamente lo que quiero transmitir Con mi música es Dios no es Justamente lo que te contaba Dios no es El que está allá arriba En el cielo Sino es esa persona Con la que vos podés ser El mejor amigo Y podés hablar lo que sea Y podés tener una relación Desde la que se te ocurra Con Dios Cada uno es diferente Y eso es lo que a mí me encanta Pero una de las cosas Que me gusta transmitir Es la esperanza La esperanza Y el propósito Dios Tiene Un propósito Para cada uno Y Eso es real No es una frase armada Es real Y por más que uno Tenga su propósito Si no Está Dios Incluido Termina siendo algo vacío Entonces Creo que Con mi música Lo que quiero hacer Es acercarme A jóvenes Que conocen A un Dios Estructurado Y mostrar Justamente con el vocabulario Que estoy utilizando En mi música Mostrar que Dios no es La persona Que está allá arriba Y hay que hacerle reverencia Sino que Es una persona Con la que vos podés Tiene una relación Totalmente informal Y podés Hacer chistes Podés reírte Podés llorar Abrazarlo Y él siempre va a estar Disponible Para cualquiera De las situaciones En las que se presenten Wow De verdad Que hermoso De verdad Escucharte Y tenerte aquí En los estudios Es de gran bendición Recordando Los inicios Como empezamos De joven Y es verdad Tienes mucha razón Cuando dices Que sin Dios Si no lo ponemos En primer lugar Nada sirve Primero todo Tiene que ser La palabra dice Que primero El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Va a ser añadido Y así es que funciona El reino Pero esa relación Volvemos a lo mismo Importante Que la juventud Sepa Que hay un Dios Ellos tienen un guía Un padre Y hay unas promesas Para su vida Para cumplirse De verdad Que eres de bendición Mi hijo Cuéntanos Un poco más Acerca de tu equipo Queremos saber Un poco De tu equipo De trabajo Que nos puedes decir Acerca del equipo De trabajo Bueno Mi equipo De trabajo Yo trabajo Con Claudio Herrera Es un productor De acá De Buenos Aires La verdad Que es una persona Excelente Con la que Tengo más Que una relación De equipo De producción O de O de trabajo Sino que Tengo Realmente Tengo una relación De todos los días Donde hablamos Muchas cosas No solamente esto Musical Pero Mi trabajo Es siempre con él De hecho Bueno El último lanzamiento Tan real Fue producido por él Ahora estamos Preparando un nuevo lanzamiento Y también lo estamos Haciendo con él Pero Lo lindo es que Bueno Tenemos una relación De amistad También Lo tengo como Un referente Y mentor Y mi equipo Es él Y bueno Mi familia Que realmente Me apoyan Todo A la que estoy Muy agradecido Los amo Toma la razón Y le damos un saludo Desde acá Pero sí Ese es mi equipo Qué lindo Qué lindo De verdad Que es muy importante Tener ese equipo De apoyo Que el señor Siempre Lo pone en el camino A uno Y los familiares Claro que sí Cuéntanos un poco Acerca del lanzamiento Bueno El nuevo lanzamiento Es justamente Mi primer canción Que fue lanzada En 2018 Pero fue lanzado Desde Mi casa Así Todo muy Muy light Muy Sencillo A pura garra Como se dice Acá en Buenos Aires Pero bueno Justamente Es una canción Que Que me gustó Por la letra Y bueno La reversionamos Con Claudio Y vamos a sacarla Nuevamente Pero Con un poquito más De nivel de producción Muchísimo más Más grande Y Y nada Esta canción Justamente habla De Del Dios Que está Incondicionalmente Como se llama La canción Es incondicional Ese Dios Que Que transmite Pasión Que te hace Sentir Diferente Que Que te hace Sentir Todo A un nivel Más elevado Pero justamente Hoy Me junté Con Claudio Y bueno Estuvimos hablando Ya para La canción Ya la tenemos Así que La vamos a lanzar Con el videoclip Ya estuvimos hablando Todo eso Y nada Muy contento Porque Estoy muy expectante A lo que se viene Y me encanta Porque Dios Siempre va abriendo Los caminos Uno lo planea Lo consulta Y Dios abre el camino Y me encanta Me encanta eso Y nada Estamos muy contentos Con Con lo que se viene Y justamente La idea Es hacer Un estilo musical Bastante prometedor Y nosotros También estamos Muy contentos De este lado Desde los estudios Tu familia De OM Radio Contento con lo que El Señor Está haciendo En tu vida Y con lo que Va a seguir Haciendo en tu vida Mientras Estamos aquí Haciéndote Esta entrevista Estoy sintiendo Algo muy especial Y yo sé Que viene de Dios Porque Esto pasa Hay veces Que uno va a ser Confrontado Y el Señor Te va a atraer So comparto Mucho de lo que Estás sintiendo Comparto Mucho de ese amor Que tienes Hacia el Señor No hay más nada Y más lindo Que poderle servir a Él Y entregar Todos nuestros dones Y nuestros talentos Hacia Él Y para los demás Todo en edificación Para todas esas almas Dejarles saber Que hay un Dios Y que todo lo puede Y que todo mundo Puede cambiar Cuéntame un poquito Acerca Si tuvieras Tienes algún testimonio Que quisieras compartir Con tu público Sí Bueno Primeramente Soy Hijo de pastores Mis papás Son pastores Y bueno Realmente Mi vida En la adolescencia Temprana Fue una relación Con Dios Hermosa Muy linda Experimenté a Dios De muchas formas Justamente Llegando Riendo Bueno De un montón De maneras Pero Creo como A cualquier Adolescente Le pasa En la edad De 16 18 años Me fui enfriando Bastante Si bien Seguía Yendo a la iglesia Seguía buscando A Dios Pero Tuve ahí Un lapso Bastante Complicado De mi vida Hasta que Bueno Llegué A ciertas Situaciones Que me Hicieron Decir Paremos Acá Y bueno Lo más lindo Fue Que Dios Me mostró Este versículo Que está en Romanos Que dice Que todas las Cosas Ayudan Para bien Entonces Ahí dije Wow Todo esto Que me pasó Me está enseñando O sea No es un No es una catástrofe Sino es algo Que me está enseñando Y a partir De De ese día De mis 17 años Casi 18 Dije Todo lo que me pase A partir de ahora Me va a ayudar Para bien Y así fue He seguido Con Con luchas Como cualquier humano He seguido Con Con Problemas A nivel Personal Pero Dios siempre estuvo ahí Y esa revelación Creo que fue La revelación Más grande Que Dios Hizo en mi vida De decir Todo Ayuda Para bien Y Cuando uno Tiene Esa Esa Frase Como un lema Realmente Dios te da Mucha sabiduría Y te enseña Absolutamente Todo lo que te pasa En la vida Porque sos Una esponja Absorbente Y ves la vida Desde otra perspectiva Así que Bueno Otra de las cosas Que quería También Transmitir A los jóvenes Es Todo ayuda Para bien Realmente Todo ayuda Para bien Hasta lo más Pésimo De hecho Esas son las cosas Que a veces A los humanos Más Nos ayudan Porque son las Las que más Nos empacan Si bien Cuando era Más chico Decía Pero yo Yo no tengo Un testimonio De Yo no No dejé La droga No No estuve Como Como se suele decir En pecado No estuve Yo soy el hijo Del pastor Siempre fui a la iglesia Y después dije No Un testimonio No necesita ser No necesita ser Una catástrofe Sino que un testimonio Es Algo que a una persona Le puede llegar A A servir Para aprender Del Y Eso fue lo que A mí me pasó Decir Bueno Realmente Dios me mostró esto Que todo ayuda Para bien Y lo tengo que Transmitir a otras personas Wow Que hermoso De verdad que sí Lindo Lindo mensaje Para la juventud Que ellos sepan Que no importa Lo que estén pasando Que no importa Cada circunstancia Que el Señor Siempre Va a estar ahí Con las puertas abiertas No para recibirlos Y es verdad Lo que tú dices Todo lo que pasamos En la vida Siempre obra para bien You know El Señor Siempre muestra Siempre pone A las personas indicadas Siempre Te guía Hacia el camino Perfecto Pero todo en Él Es perfecto Lo único que tenemos Que hacer Es creer en Él Y darle la puerta Y abrir el corazón Para que haya un cambio Totalmente Genuino Y verdadero Muchísimas gracias Ángel Cuéntanos Donde te pueden encontrar En las redes sociales Bueno Sí Mis redes sociales Bueno Mi Instagram Es Brian Brian X Engel Como me aprecio Bueno Después tengo Mi Canal de YouTube Donde estoy subiendo Mi música Que es Brian Engel Me pueden buscar Una de mis canciones Como Brian Engel Tan real Después Mi Facebook Es Brian Engel Esas son mis redes Activas El día de hoy Muchísimas gracias Ángel Por haber estado Aquí con nosotros En OVM Radio La Primera Ha sido de gran bendición Tenerte aquí Y a ustedes Gracias por sintonizarnos En un programa más De Compartiendo la Visión Nos pueden seguir En nuestras redes sociales Twitter Instagram Y en nuestro canal De YouTube Hasta la próxima Este fue tu programa Compartiendo La Visión Bajo la conducción De Yleen Enríquez Les invitamos A que nos busquen En Facebook Como Compartiendo la Visión O síguenos En todas las plataformas De OVM Radio En las redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y a través De www.ovmradio.com Les esperamos En nuestra próxima edición De este Tu programa Compartiendo La Visión